Saludos, buenas tardes. Arrancamos de inmediato. Herrera y Los Santos derrotaron a Veraguas y Cocles respectivamente para sumarse a Parama Metro como las novenas clasificadas para la semifinal de la 46ª versión del campeonato de béisbol juvenil Copa Caja de Ahorros en honor al dirigente Plinio Castillo. En tanto, Chiriqui Occidente venció a Bocas del Toro para forzar un juego extra frente a Parama Oeste por la cuarta casilla de la segunda fase del certamen. Abdiel Mendoza transitó la distancia aislando cinco imparables y ponchando a cuatro para colgar nueve ceros en la victoria de Herrera por seis carreras a cero. En el estadio Omar Torrijos de Santiago son imágenes de ese compromiso de anoche. Javier García de 5'3, Luis Tello de 5'2 y José López de 2'1, un doble y dos impulsadas, encabezaron el ataque de diez inatrapables de los herreranos. Bueno, importante la victoria esta porque yo pienso que ya esta victoria nos va a dar el pase a la semifinal. Indiscutiblemente que ya con esta victoria conseguimos el primer objetivo. El primer objetivo que nos hemos trazado es tratar de clasificarnos y conseguir un cupo entre los cuatro. Independientemente de que seamos cabeza de grupo o no, el objetivo es estar entre los cuatro. Pero vamos a ver qué sucede ahí, vamos a ver, mañana vamos a jugar con un partido que tenemos pendiente con Boca del Toro y después prepararnos para las semifinales, para ese play-off tan anhelado de la provincia y esperemos que podamos conseguir también un cupo ahí para estar en la gran final. ¿Su mensaje a la provincia de Herrera? Bueno, a la provincia de Herrera que bueno que hemos cumplido el primer objetivo. No el objetivo total porque nosotros estamos pensando en grande, nosotros estamos pensando en tratar de conseguir un campeonato. Ese es el objetivo de nosotros. Sabemos que los cuatro equipos, cualquiera que nos toque hacer equipo, un rival de consideración. Pero bueno, ahí tendremos que hacer nuestro mayor esfuerzo para tratar de estar en la gran final. Yo pienso que los muchachos han hecho un tremendo trabajo. Yo pienso que los muchachos en las últimas trece salidas conseguimos doce victorias. Muy importante para nosotros. Y realmente se merecen los muchachos todo el reconocimiento de la provincia y que lo sigan apoyando ahora en los play-off que yo pienso que es muy importante. Bien, Panamá Metro se clasificó ya a semifinales con marca de 15-5. Herrera y Los Santos están empatados con 14-5. Panamá Oeste y Chiriqui Occidente tienen marca de trece victorias y siete derrotas. Hoy hay partidos pendientes en la cuadragésima sexta versión del béisbol. Los Santos ante Bocas del Toro a primera hora desde las tres de la tarde en el Ramón Cantera. Son partidos que fueron suspendidos por lluvia. Herrera, Bocas del Toro una vez más a segunda hora en el Ramón Cantera. En el Omar Torrijos de Santiago, juego de desempate ya que Panamá Oeste y Chiriqui Occidente finalizaron la ronda regular con marca de 13-7. Este juego se disputará en el Omar Torrijos de Santiago desde las siete de la noche. El ganador avanza a las semifinales. Víctor Martínez era operado de la rodilla izquierda tras lastimarse mientras entrenaba en sus vacaciones por segunda vez en cuatro años. El equipo informó que Martínez se rompió el menisco medio de la rodilla y será operado el martes por el Dr. James Andrews en Pensacola, Florida. Detroit no dio plazo para el retorno de Martínez. El estelar bacheador designado se perdió toda la temporada del 2012 tras lastimarse la misma rodilla. Martínez bachó para punto 335 con 32 cuadrangulares y 103 impulsadas en el 2014 campaña en la que se ubicó segundo en la votación del jugador más valioso de la liga americana tras declararse agente libre. Al término de la temporada, los tires le otorgaron un contrato por cuatro años y a suma de 68 millones de dólares. Bien, vamos ahora con la actividad del torneo clausura de la Liga Panameya de Fútbol. Hoy arranca con tres partidos todos a las 9 de la noche en el Deli Valdés de Arcoiris Colón, Árabe Unido frente al Chepo, en La Chorrera, en el Derby Chorrerano, en el Mojita Sánchez, el CAI ante Sporting, hoy también en el Romel Fernández, el Tauro ante Sporting, San Miguelito, mañana sábado desde las 6 de la tarde en el Maracaná, Chorrillo ante el conjunto atlético Chiriquí. Y cierran la jornada a las 6 de la tarde también en el Cascarita, Tapia, Alianza, jugando con el Club Deportivo Plaza Amador. Vamos al plan internacional. El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, saludó durante unos instantes al Papa y le obsequió una camiseta del club con una inscripción Papa Francés y firmada por los jugadores del primer equipo. El acto tuvo lugar en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, a donde el dirigente barcelonista se desplazó para firmar un convenio con la entidad social, Escolas Ocurrentes, con la que el Barcelona se ha comprometido a llevar a cabo una serie de iniciativas benéficas. También dice mucho de lo que significa el Barça, de sus valores, de lo que representa este club en el mundo. En Roma, Bartomeu ha hablado también del caso Neymar. Nos sorprende muchísimo que una imputación, desde el momento que se pide hasta que se realiza, que vaya tan rápido. Confiamos, como dije hace unos días, en cuatro casas. Nuestro asesor fiscal nos ha asegurado mil y una veces que todos los complementarios y los pagos de IRPF están correctamente hechos. Por lo tanto, yo tengo que confiar siempre con los asesores del Barça. Bien, ya para finalizar, LeBron James anotó 23 puntos, Kevin Love tuvo 24 y los caballeros de Cleveland alargaron a 12 su racha de triunfo tras vencer 105 por 24 a los Clippers de Los Ángeles. Los caballeros se despegaron por 32 puntos en el tercer cuarto, permitiéndole a James y Love descansar todo el último cuarto. Con su mejor racha desde que impusieron el récord de la franquicia con 13 victorias en el 2010, los Caps se colocaron en la cima de la división central de la Conferencia del Este. Cleveland estaba a siete juegos de distancia de los Toros de Chicago cuando comenzaron con su paso ganador con un triunfo ante los Lakers de Los Ángeles el pasado 15 de enero. Por los Clippers, Blake Griffin anotó 16 unidades y Jamal Crawford tuvo 13 puntos. En otros compromisos de la jornada de ayer, Charlotte dominó a Washington 94 por 87. Dallas superó a los 15 del Sacramento 101 por 78 y los Olex de Phoenix vencieron a los Trey Blazer de Portland por tablero final de 108 a 87.